Lucha de confiado y sin temor Como si yo hubiera invisible Pues me sostendré confiando en él, confiando en él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Lucha de confiado y sin temor Como si yo hubiera invisible Pues me sostendré confiando en él, confiando en él Como habrá, como Moisés Estuvieron firmes como viendo al invisible Y seguro que recibiré Si seguiré todo lo que pida en el nombre de Jesús Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible Mogadaluña Si seguiré y esperaré Confiadamente como viendo al invisible www.mx.org 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 Gracias por ver el video.